Sí, hoy se me dio, bueno, erré mucho, erré 3 o 4, la sacó muy bien el arquero, Bartu y, bueno, gracias a Dios se me dio. Era complicado hacer el gol del arquerito hoy realmente porque tampoco así la mayoría de las pelotas peligrosas estuvo ahí para sacarlas. Sí, es un arquero que ya tiene experiencia en el arco, o sea, ya se fue a otros lados a jugar a cañuelas, así que sí, tiene mucha experiencia. Hoy Independencia sí o sí necesitaba el resultado, necesitaba ganar. Sí, necesitamos ganar para tratar de llegar a estar ante los dos primeros y poder llegar a las semifinales y gracias a Dios hasta ahora se nos está dando. Nos falta ganarle San Martín así podemos llegar a la punta. ¿El gol para quién va dedicado? Nada, para mi vieja y para mi papá que me ve el cielo. Muchísimas gracias, felicitaciones por el golazo que hiciste. No, gracias.